¿Pero cuál es el último? El último de Orson es este, ¿no? ¡Hola! ¿Cómo están todos? ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Hermosa! ¡Hola! ¿Cómo están todos? Mi nombre es Orson Paredilla, como ya lo saben, y bienvenidos a un nuevo video. Bueno, pues el día de hoy vamos a hacer una serie de preguntas. El video consiste en el que Daniel, aquí presente Daniel, que está ahorita... ¿Qué es eso? No sé. Que está ahorita ayudándome a grabar, a hacer el video de YouTube, así que pues nada, comenten qué es lo que les gustaría ver, qué cosas les gustaría que yo hiciera. Ahorita estoy aquí en el estudio, como por así decirlo, estamos en el proceso de arreglarlo, combiarlo, como quieran llamarle. Y pues nada, próximamente si les gustaría ver videojuegos o lo que ustedes quieran, lo que ustedes me piden, que les guste, yo con todo gusto. Pues nada, ya de hoy vamos a hacer eso, me voy a colocar yo unos audífonos, no voy a escuchar absolutamente nada porque va a haber música. Y Daniel va a hacer preguntas. ¿Por qué te gusta el video? ¿Preguntas? Ya dije eso porque... Esto no fue un de Yahoo. Ok, sí, sí, no, no. ¿Le hablas con todos los del primer? Balazos. ¿Hablas con todos los del primer? Ah, sí. ¿Con quiénes? Sí. ¿Con quién? Sí. ¿Con quién? No. No, ok. ¿Por qué hablas con todos los del primer? Siempre. ¿Cuántos años tiene un siglo? Cinco. ¿Cuántos años tiene un siglo? ¿Cinco? ¿Cuántos años tiene un siglo? ¿Cuántos animales tiene un circo? No. ¿Cuántos años tiene un siglo? ¿Cuántos siglos? Cinco. Cuatro. Dos gemelos y dos gemelas. No, no, no. ¿Mamínate? No, no. Dos gemelos. No. Ah, ya. ¿Te gusta Easy? Sí. Es que aparte no te veo mucho porque me encandilé a largo. ¿Alguien ha hecho lo mejor? ¿Te gusta Easy? No. Dos gemelos. No. Dos gemelos y dos gemelas. Dos años. Dos gemelos. Dos gemelos. Dos gemelos. Dos gemelos. Tiene un siglo. Ah, no. No saben. ¿Qué? No. No. ¿Qué? ¿Con Daniel Jusravi? No. No saben. ¿Qué? ¿Ya te diste un beso con él? ¿Más guapo? No. No. ¿Qué? ¿Qué hablas, güey? ¿Ya te diste un beso con él? De collar. Ok, ok, un beso de collero Un poco raro, la verdad ¿Andarías con ingratas? Sí ¿Ok? ¿No? No, sí, bro Sí Lo que te haga feliz me hace feliz a ti, a mí Un sueño que tengas desde chiquito y aún no hayas cumplido ¿Ajá, qué? No, 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 no Un sueño O sea, está entretenido Asustito Antes que todo, antes que todo, suscríbete, mi amor Para que podamos llegar a más suscriptores Eso es todo Dale like a este video Y por ahí abajo, mi amor, esté limpio para que ustedes se suscribieran Así que vamos a comenzar Bueno, pues aquí yo estoy viendo que él es una estrella del atisto Aquí buscando a mi amor Y vemos vídeos y todo Dice que el cumpleaños es septiembre 3 de la 96 Mi amor, no sé Tiene 23 años, un carajito Es de Colombia también Igualito que el otro, no entendí Es de Virgo Ay Davida, muchas gracias por esos 100 bits ¿Por qué no se leen los mensajes? Y personalidad de las redes sociales se irá a conocer por su cuenta de TikTok llamado Hustle Yo busqué Ustedes también me van a recuperación Uy, no, 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 no Todo rico Ay, qué Ay, qué bello Todo rico Ay, qué bello Los vídeos de Nicolás Arrieta me da mucha risa Ah, el 2021 Otro año desagradable Quiero agradecer a las personas que me enviaron esta canción para que reaccionara Aquí están todos los mensajes que recibí Yo los veo, gracias, ¿no? Iba a salir un vídeo antes que este Que era un vídeo de la reacción de MP3 Pero se me corrompió un archivo Así que ha sido muy difícil publicarlo Desafortunadamente Vamos a ver qué tal está esta obra maestra Es una crítica, o sea, puede que sea buena o puede que sea mala Aquí no necesariamente estamos esperando que sea mala Puede que sea buena Quiero saludar también a la persona que tuvo el comentario El mejor comentario del vídeo pasado Que es el siguiente Que dice Este fue el número de veces que la segura dijo Y ya no vuelvas 919 Ja, ja, eres muy gracioso No, así estuvo gracioso Pero antes un anuncio de los patrocinadores No, 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 no Juan Esbet, don Gastón Gasta todo tu dinero Nadie Pautips Madre, creo que él va a decir lo que yo no quería decir O no, vamos a ver qué dice Vamos a ver qué dice Ahí está ¿Por qué los youtubers insisten en meterles Esa gente molesta en el colegio que cantaba, ¿no? Salía el tema No, es que yo canto Estaban al final Sin tu amor Puta madre O sea, nadie te preguntó ¿Qué cantabas? Bueno, entre este vestuario Y el de la segura del anterior vídeo Con cuál se queda, ¿no? No sé con cuál de los dos Necesito que elijan uno, por favor Uno En los comentarios Pero yo no voy a tomar una decisión Porque los dos me parecen fantásticos Si estoy contigo en el panel No te preocupes Yo también puedo Si estoy contigo en el party No ha habido parties en un año Por coronavirus Así que Sigamos viendo Las bailarinas no querían estar ahí Mira, yo no voy a calificar canciones Porque es que las dos canciones Que yo he sacado También son una mierda O sea Yo mis canciones Es más No sé por qué no las he archivado Pero no es que sean una mierda Simplemente Ya no me gustan Entonces yo no tengo El derecho De criticar canciones Porque mis canciones No son buenas A lo mejor Y me gusta la última La primera Ya no me gusta No me pasa Stay tuned Stay tuned for our next update We are Legion Expect us ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!